Hola, soy Lish. Hola, soy Bash. Y bueno, como verán, el día de hoy les traemos los spoilers de Boku no Hero Academia, que tengo que decir, la verdad, son muy épicos, pero además de eso, traemos la encuesta de popularidad, ya que, bueno, acaba de salir. Y bueno, pues la verdad es que sorpresivamente Bakugo está en primer lugar de popularidad, pero sabemos que esto más que nada es en Japón, a pesar de todos, en Latinoamérica hay un poco opinión dividida respecto al personaje, pero bueno, en Japón lo aman, así que, pues, hay que aceptarlo. Y así es, Bakugo es el número uno, en segunda posición está el prota Deku, en tercero Todoroki, en cuarto Ida, en quinto Aizawa, en sexto Kirishima, en séptimo Hawks, en octavo Endeavor, en noveno Shindo, y en décimo Shigaraki. No sé, dice Shindo, no sé si será Shinzo, probablemente, la verdad es que no estoy muy seguro. Pero más que nada, estos son los primeros diez, porque de ahí hay muchísimos más y no los vamos a leer todos. Pero digamos que los primeros diez son los más importantes, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ahora sí ya vamos con lo que interesa, que son los spoilers de este próximo episodio, que estuvo muy bueno, la verdad. Exactamente. Y muy bien, comenzamos viendo, primero que nada, cómo es que todos están luchando, y además, los Gnomus van a atacar a Bet-Shins, porque sabemos que él estaba sosteniendo a Giganto, y es ahí en donde entra Mirio y todos los demás, bueno, Neyire también por ahí está, y Bakugo además, los cuales están apoyando a Bet-Shins para que no lo ataquen, debido a que obviamente él se está esforzando mucho por detener a Giganto. Es algo que comentábamos también en el capítulo anterior, a pesar de que Mirio haya llegado a ayudar y enfrentar a esos cuatro Gnomus, realmente él no tiene el poder suficiente para derrotar a los cuatro, por lo cual necesitaba ser ayudado por alguien más, y vemos que todos deciden levantarse a apoyar de una u otra forma, en este caso Bakugo, Ida y Negire, que tienen que levantarse. Negire ya la dábamos por derrotada, pero se levantó, ¿no? Algo sorpresivo. Al ver a Mirio, yo creo que dijo, no puedo quedar o ser derrotada de esta forma, debo de gritar también, ¡POWA! Yo también soy una de los tres grandes, así que... Exactamente, y demostrándolo, creo que ahorita Tamaki es el único que fue medio dejado de lado, ¿no? Exacto. Porque Negire, Negire todavía tiene algo para decir. Y es que principalmente de Tamaki ni siquiera vimos cómo es que lo derrotó, o sea, ya apareció en una viñeta en el suelo y ya. Exactamente. Algo que podría ser épico para mejorar la situación es que en algún momento veamos a ese grupo que fue derrotado en un principio, que no se rindió, tal vez que se levantó y que incluso ahorita llegan a reforzar a la situación con Giganto, para que así los villanos se vean forzados a huir, pero bueno, no lo sé. Es una posibilidad. Además, ahora va una de las cosas más importantes del capítulo. Como decimos, Bakugo también fue a ayudar a Beth Jeans y le grita su nombre de héroe. Por fin, ya sabemos cuál es y es Dynamite. Dynamite, obviamente, usando la parte de Might de All Might. Así es, la verdad, un excelente juego de palabras. Además de que también agrega algo merecido para Bakugo, que es el dios de la gran bomba asesina. Algo así parecido a eso. Pero, obviamente, hace el juego de palabras de Dynamite, pero diciéndolo con la terminación de All Might. Lo cual, la verdad, es que suena bastante genial e interesante. Aunque iba a decir algo, técnicamente, si su nombre es así, estaría actuando como un sucesor directo de All Might. Porque ya nos habían comentado antes eso, por ejemplo, cuando Kirishima se quería poner su nombre de héroe. Y decía que al ponerse un nombre tan parecido a un héroe anterior, significaba como que estaba sucediéndolo. O sea, era el siguiente en su línea. Por lo cual, le ponía más presión aún al héroe. Si tiene este nombre Bakugo, significa que directamente está, digamos que, sosteniendo el puesto de All Might. Pues, a ver, eso es lo que él quisiera, ¿no? Él está determinado a ser el próximo héroe número uno. Pero también sabemos, y yo le tomo más importancia a lo que decía Deku. Que es formar su propio camino y no seguir a la sombra de All Might. A pesar de todo, pues, no sé, yo esperaba que se llamara Kachan Bakugo. Sí, hubiera sido genial. Pero bueno, eligió Dynamite, que suena genial, voy a decir. Es bastante creativo el nombre. Y tal vez tiene estilo, tal vez por eso Best Genes lo aceptaría correctamente. Y sabíamos que este momento se venía, y la verdad, uno de los mejores momentos del episodio. Y me gusta, me gusta el nombre, ¿no? Sí, sí, la verdad. Se oye genial, se oye como Pokémon o algo así. Pero bueno, seguimos, seguimos. Y bueno, que al final Deku sí se levantó y usa los látigos negros. Recordando un poco a Tsuyu, la cual básicamente, bueno, está usando su estilo de pelea un poco, al parecer. En lugar de lengua, pues, Deku usó el látigo negro, ¿no? Exacto. Y más que nada, él no reforzó con los Nomus, sino más bien apoyó a Todoroki. Que era también alguien que estaba en pésimas condiciones en ese momento. Así que con látigo negro logró reforzar a su compañero Todoroki. El cual no le estaba pasando tan bien hasta ese punto, ¿no? Y como decíamos, se veía mucho que Deku ya iba a regresar. Así que bueno, aquí lo vemos. Pero después de esto, aparece una escena en la cual Davi está abrazando a Todoroki. Aparentemente creo que si alguien viera eso diría, bueno, se están reconciliando, pero... El amor de hermanos. El amor de hermanos. Abrazo de oso clásico entre hermanos. Exactamente. Pero las cosas no eran así porque realmente creo que... No sé si quiere destruirse junto con Todoroki o empezar a dañarse juntos. La verdad es que es algo rudo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Sí, exactamente. Y bueno, en las últimas viñetas vemos cómo es que Giganto está a punto de desatarse. O sea, ya no pueden detenerlos. Pero es ahí en donde Endeavor por fin reacciona. O sea, después de ese shock increíble que estaba teniendo, por fin lo vemos reaccionar y atacar a Giganto Marchia. Ya que Betjin ya no estaba pudiendo retenerlo más. Pero bueno, un knockout directo por parte de Endeavor a Giganto. Así es, por primera vez. Bueno, no por primera vez, pero sí demuestra en este momento Endeavor el poder en bruto que tiene. Ya que dar un golpe tan poderoso para derribar a un titán como Giganto es de resaltar, de verdad. Sin duda. Y creo que una de las mejores escenas del episodio. Obviamente también, hay que decirlo, se nos había dicho que Giganto estaba algo cansado. Porque después de todo el recorrido que se aventó destruyendo ciudades. Para el punto que llega con Shigaraki ya se había agotado. Además, el juego de resistencia que jugó un poco con Betjin una vez más. Y súmenle aparte el anestésico que le habían puesto que poco o mucho ha estado aportando para detener a Giganto. Pero a pesar de esto, el poder que tiene Endeavor o que aún le restaba a Endeavor es de resaltar. Y de verdad, todo mi respeto para Endeavor. Que es uno de sus últimos actos como héroe número uno. Y bueno, últimos actos ya lo estoy dando. Pero a ver si se ve claro el sacrificio. Yo creo que se va a meter a detener en la pelea de sus dos hijos, ¿no? Más que nada. Exacto. Pero de todas formas, me parece bueno que ya haya reaccionado por fin ante esto. También, por último, vemos igualmente las escenas de que Giganto ya ha caído por completo. E igual vemos la sorpresa de Mirio aquí. Que, como sabemos, él se encontraba ayudando a Betjinns y a todos los demás también. También, algo que cabe resaltar, y es que yo había mencionado, a pesar de que fue muy épica la llegada de Mirio, no es como que está haciendo algo sorprendente. Sí, exacto, no fue como clave la salvación de todos, lo que todos pensaban. A ver, fue épica, como dices, la aparición de Mirio, pero después, ¿y qué es lo que está haciendo el que derriba a Giganto? Es el mismo Endeavor. El que ayuda a Todoroki es Deku. De los que derriban a Nomus, pues es el mismo Ida y Bakugo se levanta, dejan, ni Nehire incluso, dejan muy de lado al pobre Mirio. Creo que Mirio solo toma a un Nomu, a mi parecer, ¿no? Exacto, mire, me hubiera gustado, bueno, nada más para darle énfasis a la llegada de Mirio, ¿no? Que se enfrentara un rato él solo a los Nomus, completamente solo a todos los Nomus que estaban atacando a Betjinns. ¿Para qué? Para darle más énfasis a su llegada, porque al momento de que los demás le están ayudando, ya no es tan épica. O sea, la verdad es que podrías decir, si no hubiera llegado, hubiera sido exactamente igual. Ajá, es como un héroe cualquiera que hubiera llegado a pelear contra, a lo mejor Easy Burning los alcanza y pelea contra un Nomu, pues las cosas salen igual. No sé, a ver, creo que sí me faltó protagonismo ahí para Mirio. Es que solo lo vimos en la última viñeta, las últimas viñetas del capítulo pasado, y ahorita lo sacan prácticamente de la jugada. O bueno, sí peleó contra un Nomu, pero es todo lo que hace, ¿no? Exacto, no es tan relevante, por decirlo así. Como lo veíamos que era la salvación de todo, ¿no? Exacto. Pero la verdad es que no se está viendo la gran cosa. Para más, yo creo que Betjinns en este momento está haciendo mucho más. Porque una cosa, a pesar de que Giganto ya estuviera cansado, por decirlo así, igualmente, tener una batalla de resistencia contra Giganto es increíble, ¿no? Sí, la verdad es que Betjinns, yo también considero que Betjinns sea lucido. Enderboard, pues tenía que levantarse, ya era mucho del shock, obviamente era impactante, pero tenía que hacer algo. Y me gusta, me gusta que el héroe número uno y tres se hayan coordinado para derrubar a la bestia. Y bueno, pues vamos a ver qué más se nos muestra en el episodio. Obviamente es mucha información lo que se revela, pero puede ser que tengamos más detalles ahí, por ahí. Pero qué bueno, creo que esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho estos spoilers. Si les gustó, denle like y suscríbanse si no le están, para que sigan viendo nuestros videos. Y bueno, ahora sí, ya sin nada más por añadir. Bye, bye. Adiós.